Por ser bueno Ahora es tanto mi asunto una mina Que si en la calle me afina Me pongo al lado del botón Lo que más bronca me da Es haber sido tan quinta Y hace un mes me desayuno Con lo que he sabido ayer No es a mí que me cachaban Tu rebuque de mujer Hoy me entero que tu mamá Noble viuda de un guerrero Es la chorra de más fama Que pisó la treinta y tres Y he sabido que el guerrero Que murió lleno de honor Ni murió ni fue guerrero Como me crujiste vos Está en cana pronto areado Como agente la caborra Profesor de cachiporra Para andrín y estador Entre todos Me pelaron con lacero Tu silueta con el anzuelo Donde yo me fui a ensarnar Se tragaron Por la viuda y el guerrero Lo que me costó Gracias.